Música Es curioso, yo me lo quité como hace dos meses Que te quitaste, ¿qué? Joder, Lucía Vale, sí, lo tengo Vale, pero hablo con gente con la que hice match muchísimo antes de enrollarme contigo Tú y yo no estamos juntas Vale, y no es porque yo no quiera Reconoce que no sabes lo que quieres Bueno, yo al menos no tengo una dependencia brutal ¿Lucía? Rocío ¿Bien? Sí ¿Damos un paseo? Venga, vale Hacemos una apuesta No es una mala, gordi Aunque en el fondo me guste Seguro que vine con novia Será ex-novia Ya, porque eso de las relaciones a distancia Es para desesperados Tú y yo estuvimos unos meses a distancia No es lo mismo Tú sabías que volvía con ficha exacta Ya Hola Hola, Alex ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Hola ¿Vienes hola? Eh, sí Pensaba que volverías con novia Claro Desde París Euromista eres, mi amor Bueno, pues Pilar Tengo que decir que antes solías equivocarte Pero esta vez algo de razón tienes ¿Queréis algo? Ah, sí Una copa de vino, porfa Que no te lo tomes a mal Que no lo decías a malas Realmente hasta te he echado de menos Los parisionos son muy estirados ¿Y tu novia? No es mi novia No confundamos Eres tan, tan, Alex Te he echado tanto de menos Que tu novia también es una estirada No, ella es de una ciudad de Normandía Y medio española Genial Alex, yo te veo súper bien Tenía muchísimas ganas de que volvieras Y no sé, volver a hacer planes juntas Oye, ¿qué ha pasado con tu novia? A Cecil Se llama Cecil Nos la vas a presentar ¿Vendrá algún día de visita? Claro Bueno, ahora está en Málaga Visitando unos familiares Y luego se viene a vivir a Madrid Así que vamos a buscar piso juntas Menos mal que es tu novia Este paso se casan antes que nosotras Oye, ¿y quién era de Málaga? Que ahora mismo no me acuerdo Eh... Ana Ay, lo siento Lo siento, no era mi intención Que no, que no pasa nada Que es Ana No ha hecho nada malo Pero bueno Qué bien que te vayas a vivir con esta chica junta ¿No? Aunque te hagas la durita ¿Y sabéis algo de ella? ¿De quién? De Ana Sí, bueno, el otro día estuvimos hablando con Pablo Que era súper amiguito de Jaime Y nos contó que estaba saliendo con una chica mucho más joven que ella Por lo menos diez años Bueno, a Ana siempre le han gustado más jóvenes Más fáciles de engatusar, ¿no? Me ha sorprendido esta urgencia de repente ¿Por qué edad? Después de tantos meses hablándonos por Tinder Bueno, hoy se ha dado el día Ni tan mal, ¿no? Al revés Muy bien Sí, he estado hablando contigo todos estos meses Es porque me parecía que teníamos muchas cosas en común Es extraño conocer a chicas Sobre todo por Tinder Que les guste la música clásica Bueno En Bellas Artes nos lo ponían todo el rato de fondo Mientras pintábamos Y fue ahí cuando empecé a aficionarme No llegó a tu nivel Que tú te dedicas a ella Sí Pero Hay mucho prejuicio hacia ella ¿A qué te refieres? Bollera más música clásica Igual aburrida Pues ya somos dos aburridas De repente El adjetivo aburrido me parece positivo No te pega nada estar en Tinder ¿A ti sí? Me refiero a que te veo Y no veo ninguna dificultad Para que conozcas a mí en un abrir y cerrar de ojos Me hice Tinder porque era nueva en la ciudad Y quería conocer gente Pero más rollo amistad Y has conocido a mucha gente en estos meses ¿Dudas? ¿Todo bien? Sí Realmente sí Besas muy bien Y sí He conocido a alguien Vaya Y ahora mismo está todo revoloteándome Y no puedo pensar con claridad Me da igual Quiero decir Que no me da igual que esté todo revoloteando Pero Te dejo que me use Que te use Supongo que has llegado hasta aquí Porque estás huyendo de algo De alguien Pues úsame Quizás termino revoloteándote yo Pero para mí Bueno Realmente no nos conocemos de nada No cuento chistes Pero soy una chica alegre Y aunque no tenga una bandera del orgullo No estoy en el alma Ay Siempre voy a los cines verde Y porque ponen las palomitas recién hechas Y por lo que veo en tu sonrisa Y en esa bonita mirada Diría que alguien como yo Te sentaría bien Alex, estás en el pasado Vuelve al presente Mierda No puedo tragarme esto Venga, cógelo Venga, no, cógelo Y así es como empieza O acaba todo No puedo tragarme esto No puedo tragarme esto No puedo tragarme esto Vuelve al presente